...un nuevo paso que une a estos dos pueblos hermanos y que genera seguramente más comercio, más trabajo, mejor calidad de vida para los dos pueblos, que ese es el objetivo, como dijeron los dos presidentes. ¿Esto marca una política de integración que va a continuar, por supuesto? Así es, la integración de los pueblos de la Argentina entre sí y de los pueblos de la Argentina con el mundo es vital para el desarrollo económico. Nosotros venimos con el presidente de Iguazú de recibir el primer vuelo de Europa a Iguazú directo. Y eso también habla de integración y de federalismo, ya no hace falta pasar por Capital Federal para venir de otros países, tampoco hace falta necesariamente pasar por la Capital Federal para ir de una provincia a otra a partir de toda la proliferación de nuevos vuelos en la Argentina, y eso tiene que ver con la integración y tiene que ver con el federalismo, y es el camino, claramente. Se destacó mucho acá el acuerdo con la Unión Europea, bueno, por supuesto, fue un trabajo también, como dijo con mucha humildad el presidente del Paraguay, un trabajo liderado por nuestro presidente, por Mauricio Macri, reconocido en el Mercosur, y también por Europa, esta posibilidad de acercar el Mercosur a la Unión Europea, también tiene un objetivo concreto y puntual que generar más trabajo, más oportunidades para todos los habitantes del Mercosur. Eugenio, un comentario cambiando de tema sobre la posición de los gobernadores que van a ir a la Corte Suprema para reclamar por las últimas medidas económicas. Bueno, están obviamente en libertad de hacerlo, nosotros hemos trabajado mucho estos 3 años y medio, 4 años de gestión para eliminar conflictos judiciales, eliminamos, me animo a decir, el 90% de todos los conflictos que se habían judicializado entre los distintos niveles de gobierno. Yo creo que las medidas que se tomó en favor de la gente, bajar el IVA, los alimentos, subir el piso de ganancias para que menos gente pague el impuesto a las ganancias, en un contexto difícil, son medidas de emergencia, además, que obviamente no tuvieron el tiempo necesario para conversarlo y para discutirlo con los gobernadores, pero esa discusión se puede hacer y nuestra evaluación de los costos es mucho menor a la que hacen las provincias, pero eso lo vamos a saber con el tiempo, recién de acá a 60 días vamos a tener idea cabal de cuál es el impacto y yo creo que perfectamente nos podemos sentar, como lo hemos hecho todos estos años de gobierno compartido, a encontrar una solución si realmente hay un perjuicio sustancial para las provincias. Yo creo que lo hemos hecho siempre, si hay alguna provincia en problemas, este gobierno lo ha hecho desde el primer momento, en diciembre del 2015, encontramos por lo menos la mitad de las provincias que no podían pagar sueldo, que no podía pagar a Hinaldo, si nosotros que habíamos recibido un Estado quebrado también, buscamos recursos rascando el fondo de la olla para ayudar a esas provincias y eso va a continuar. Yo creo que si esta medida que es en favor de la gente provoca realmente algún perjuicio que se pueda constatar fehacientemente en alguna provincia, claramente tenemos la necesidad y la obligación de sentarnos a encontrar una solución.